Hola, bienvenido a Reflexiones de un Desconocido, yo soy Néstor León y vengo a hablarte hoy sobre el pensamiento creativo. Espero que disfrutes de este video, que te agrade y si es así, por favor suscríbete y dale like. Nos vemos en 30 segundos. La Gerencia Creativa está orientada a canalizar los esfuerzos gerenciales con el fin de alcanzar los objetivos de las organizaciones mediante una posición individual y colectiva con características creativas, promoviendo el desarrollo de los talentos individuales para incrementar sus conocimientos mediante la motivación al logro, la acción emprendedora y la exhortación al logro, propiciando una acción grupal que permita desarrollar una memoria colectiva que integre las habilidades individuales de los equipos de trabajo para generar un efecto multiplicador que potencie cada una de las partes en función de un todo que amplifique sus cualidades. Por lo tanto, fomenta un desarrollo humano con una perspectiva creativa mediante el uso de una metodología del pensamiento divergente para promover una transformación individual y colectiva enfocada a construir las herramientas necesarias para la resolución de crisis y los conflictos. De esta forma genera también oportunidades que logren impactar tanto en el individuo como en su colectividad y en su medio ambiente. Así, el gerente creativo se constituye como un gestor organizativo y estratégico, capaz de identificar claramente su contexto actual proyectando su futuro mediante la propuesta y el desarrollo de nuevas ideas que le permitan generar acciones trascendentales tanto para su equipo de trabajo como para sí mismo, convirtiéndose un actor dinámico en las situaciones que infieren sobre sus objetivos de éxito, con un liderazgo innovador e influyendo sobre su grupo humano para proyectar en su equipo una misma visión de futuro, sintonizada con las expectativas de la organización que se basa en la actitud reflexiva de cada uno de sus integrantes para el beneficio colectivo. Es capaz de armonizar la gestión creativa que involucra el desarrollo y la planificación de sus acciones futuras con el pensamiento analógico y crítico reflexivo, necesario para la resolución de los problemas actuales, integrando mediante el uso de estrategias y técnicas creativas la formulación de problemas con esquemas originales que busquen soluciones mediante su capacidad de crear escenarios de mundos posibles, mientras busca paliar la resistencia al cambio que caracteriza a la gran mayoría de las organizaciones. Gracias por quedarte hasta el final de este video, espero que te sea de utilidad, que te haya gustado. Por favor, si es así, compártelo a quienes creas que le pueda servir, suscríbete si aún no lo has hecho, te agradecería que le des un like al video y que puedas seguir estando pendiente de cada uno de los nuevos trabajos que estaré subiendo para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Chao.